Muy feliz, más de 32 entidades que participaron, más de mil chicos, con todas estas entidades que nosotros nos propusimos coordinar desde el primer momento y brindarle todos los elementos que desde el municipio, desde el gobierno de la provincia podemos brindar. Así que bueno, estamos muy felices por el éxito y la convocatoria. El 10% de nuestros chicos tienen discapacidad, tenemos que trabajar para una ciudad así, prepararla, hacer como decían ustedes, una ciudad inclusiva. Y desde el primer día nos propusimos ese camino, así que vamos a estar ahí para ayudar y compartir con nuestros vecinitos. Estamos permanentemente promoviendo todo lo que desde el Estado se hace en ese sentido y vamos mucho a los barrios porque todos saben que nuestro gobierno está dirigido principalmente hacia los barrios. La verdad que estamos súper felices porque es la primera vez que como institución participamos en la primer caminata inclusiva, súper entusiasmado por las propuestas que propone la municipalidad que tiene que ver justamente con concientizar a toda la sociedad, ¿verdad? De la importancia de la inclusión a los niños y jóvenes con discapacidad, de la importancia de modificar la mirada que tenemos hacia ese chico con discapacidad. Nosotros del Instituto Yo Puedo buscamos poder empoderar a los niños, empoderar las capacidades y no los déficits. Es decir, ese niño puede sonreír, puede mejorar, puede avanzar. Y bueno, esta es una propuesta muy interesante que no solamente nos acompaña los niños, sino que también nos acompaña las familias y bueno, estamos muy felices realmente de poder participar. Es la primera vez que participamos porque dentro de lo que tiene que ver la institución Yo Puedo, este año cumplimos dos años y bueno, estamos súper entusiasmados y vamos a presentar también nuestra propuesta con los chicos. La participación de los funcionarios del Intendente para mí me parece algo súper importante porque son los actores fundamentales que promueven estas actividades en la sociedad.